Este es el baile de las emociones, donde todo el mundo tiene que bailar. Vamos muy arriba, esos corazones, nuestros sentimientos quieren despertar. Baila la tristeza, bajo la cabeza, bailas a mi lado, ya se me ha pasado. Baila la alegría, salto todo el día, saltas tú con ella, toco una estrella. Este es el baile de las emociones, donde todo el mundo tiene que bailar. Vamos muy arriba, esos corazones, nuestros sentimientos quieren despertar. Baila el enfado, cuerpo alborotado, tras haber bailado, ya se ha relajado. Baila nuestro miedo, tiembla todo el cuerpo, y si nos unimos, miedo te vencimos. Este es el baile de las emociones, donde todo el mundo tiene que bailar. Vamos muy arriba, esos corazones, nuestros sentimientos quieren despertar. Baila la sorpresa, mi postura presa, con la boca abierta, atención despierta. Baila el desagrado, corre espantado, tapo la boquita y la naricita. Este es el baile de las emociones, donde todo el mundo tiene que bailar. Vamos muy arriba, esos corazones, nuestros sentimientos quieren despertar. Quieren despertar, quieren despertar. ¡Gracias!